¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Abre la boca! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Bueno, ¿por qué no me entro? Teníamos que... Hemos salido a la... Pero, ¿puedes hacer con esta abogada tiguer el exorcista? Pero... ¡No te la pongo así! ¡No, no! ¡Mueve el patito! ¡No, muy jodido! ¡Pero mueve el patito! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡¿Sí, jodido?! ¡Jodido, Luis! ¡A ver, a ver! ¡Por favor! ¡Te estoy grabando!